porque ya llegó por acá Malio Fabio Beltrones, senador por Sonora, aquí también senador electo porque ganó ciertamente Moneda, como usted sabe, el primer lugar, pero el segundo lugar también se convierte en senador automático. Así que te doy la bienvenida Malio Fabio Beltrones, ahora senador por Sonora. Gracias Luis Alberto, pues muy contento de esta oportunidad, seguro de que habremos de hacer un buen trabajo en el Senado de la República representando a Sonora, a los sonorenses, lo sabía perfectamente bien cuando venía y con la intención de ser nuevamente senador por Sonora e hicimos una campaña que creo que fue absolutamente la mejor, la mejor en escucha de los sonorenses, en denuncia de lo que los sonorenses querían que nosotros lo hiciéramos y en propuestas. Las propuestas de solución de múltiples problemas que tenemos en Sonora, porque son inocultables, son inocultables y, insisto, los problemas en materia de salud, de educación, de violencia, de seguridad. Vamos, cuando vemos que los municipios más violentos de México y los de Sonora, ahí se erige el triunfo. De Morena, pues el chiste se cuenta solo. Hay que poner orden y creo que desde el Senado se podrá hacer. Sobre todo hoy que hay tentaciones más autoritarias que nunca, porque habremos de reconocer primero. El triunfo de la candidata a la presidencia de la República por Morena es indubitable. Incontudente, ¿no? No tiene duda, hay que reconocerlo. Al final de cuentas, ahí está. Y que no se equivoque nadie diciendo que los mexicanos se equivocaron votando por ella. No, lo hicieron y lo hicieron de manera abierta y total. Mi respeto es para todos ellos. Eso no quiere decir que los problemas no existan. Eso no quiere decir que puedan hacer lo que les dé su gana ahora con un triunfo tan contundente. Porque, pues ahí hay algunas de esas tentaciones que te decía de intentar modificar la Constitución y evitar controles al presidencialismo absoluto. Sobre todo esta locura de buscar cómo pueden hacer que ministros y jueces puedan ser electos directamente como para controlarlos electoralmente. Creo que el Poder Judicial necesita independencia, autonomía y una función básica para controlar al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Dos cosas. Tú dices, reconoces, en el voto del mexicano, el triunfo contundente de Claudia Sheinbaum, me queda claro. A nivel nacional ya están saliendo los partidos a decir que van a impugnar la elección. Y Xochitl Gámez, me llama la atención, se durmió una Xochitl Gámez y se levantó otra. Pero lo hacen bien, Alberto, lo hacen bien. Esta elección no fue completamente limpia. Y una cosa es que tenga una elección contundente, pero no es completamente limpia. La intervención de Andrés Manuel López Obrador del presidente, pues está a la vista. Lo sancionó hasta el INE. Todo el mundo lo observó, cómo intervino en la elección. Algunos dirigentes de los partidos le llaman elección de Estado. Yo no creo que sea tanto, pero sí creo que el gobierno no fue imparcial. El gobierno estuvo presente y que, adicionalmente, hay muchas urnas con dudas. Pero parece usted el miércoles. El próximo miércoles habrán de revisarse todos los distritos y ahí concluir en definitiva. Sí, no fue completamente libre y limpia. Pero sí, no neguemos el que hubo ya una elección en donde surgió una presidenta de la República con quien habrá que trabajar. Sí, porque bueno, finalmente todo es el sistema mexicano. Hay que verlo con madurez. Pero bueno, las elecciones son así en el país. No deberían de ser. No tengo por qué aceptarlo. Es como decir, es que pobres siempre han existido. Y enfermos también. Y que no hayan atendido con falta de medicinas. Acostumbrémonos. Es que siempre hay muertos. Siempre hay muertos en Obregón. Siempre hay muertos en Salve de Colorado. Siempre hay muertos en Abogón. Me refiero a la inequidad que hay. Ciertamente, obvio, yo estoy de acuerdo contigo. No hay que acostumbrarnos. Pero a ver, siempre suena así en el sentido de que la oposición cuando pierde, de cualquier partido, salen y descalifican. Es que aquí lo que creo que está haciendo Xochitl fue y aceptó. Y hasta felicitó a Claudia Sheinbaum lo mismo que nosotros hacemos. Es como, a ver, negar que Lorena y Heriberto tuvieron más votos que los que tuvimos nosotros de la fórmula del PRI, del PAN y del PRD. Pues los tuvieron los más votos. O como que ellos pudieran negar que no es contundente también el que en la fórmula que se tiene para la composición del Senado, cerca de 300 mil votos que tenemos, Lili y yo, son suficientes como para que también vayamos al Senado a representarlos y representarlos bien. Por cierto, representándolos a los sonorenses de manera distinta a como ellos quieren representar a los suyos. Ellos votaron por la continuidad. ¿La continuidad de qué? De que no haya medicinas, de que no haya servicios médicos, de que no haya apoyos para el campo, de que no haya educación y guarderías escolares. Bueno, nosotros vamos a ir a plantear lo que los sonorenses inconformes, muy inconformes con el estado de cosas, nos hicieron saber. A esos también los vamos a representar y a todos los demás, porque la tarea de uno es buscar beneficios para Sonora. ¿Cómo se puede trabajar en un Congreso con mayoría de Morena? Ya viste también los resultados, una mayoría abrumadora, es decir, que por eso se cae también el peso, se mete ruido, porque como que no estaba presupuestado un triunfo así, sí de la presidencia tal vez, pero ¿cómo va a trabajar Mario Fabio Beltrones en un Congreso con mayoría de Morena, que pueden hacer prácticamente lo que los planes de ellos quieran? Después de estas elecciones se cayeron los mercados y el peso se devoló. Hoy lo han tenido que detener con declaraciones de que van a sostener al mismo secretario de Hacienda. Seguro lo van a sostener, dice Alberto, hasta que esto termine de tronar definitivamente, porque el déficit fiscal de este gobierno acumulado es enorme, porque la falta de recursos económicos de este gobierno por la dilapidación de los mismos es grandiosa. Entonces vienen problemas para el país. La próxima presidenta de la República dice que los enfrente el mismo secretario de Hacienda que los provocó junto con Andrés López Obrador. Me recuerda mucho aquel Ernesto Zedillo que entró y movió al secretario Pedro Aspe hasta que le tronó a su nuevo secretario y tuvo que hacer una composición en un desastre de lo que fue el error de diciembre. Yo no espero eso. Yo confío en que tomemos las providencias necesarias y protejamos al país. Pero lo que tenemos ahí ya es una situación de hecho. Hay que buscar mayores controles, mayores controles para un presidente de la República que equivocándose por tomar decisiones caprichosas y con un congreso que no le sabe decir que no, nos meten problemas. ¿Cómo trabajar con un congreso mayoritariamente para Morena? ¿Se le va a decir que no entonces? Ya lo hice en algún momento. Yo fui un senador de una minoría que construyó acuerdos. La fórmula es muy sencilla. Propone algo que le convenga a los mexicanos, a todos los mexicanos, que no le haga daño a los sonorenses y acordemos. Yo voy a votar con ellos todo lo que le convenga a Sonora y voy a rechazar contundentemente todo lo que le haga daño. Yo creo que lo que tenemos no es lo que queremos, que propongan nuevas cosas, hacer las cosas de manera diferente, aunque sean los mismos, pero háganlo de manera diferente. Ahí está la muestra de que están fracasando, aunque tengan electoralmente beneficios. Reconozcámoslo. Las cosas no están bien y por eso vamos a ir al Senado a representar a todos aquellos que están conscientes. Contrapezo total, pero con acuerdos. Yo soy un hombre de acuerdos, soy un hombre de razones, no soy un fanático como muchos otros andan ahí con sus partidos políticos. Los partidos políticos son el instrumento para llegar al Senado o a la Cámara de Diputados, pero los partidos políticos no son aquellos que te puedan decir qué hacer. Lo único que te dicta qué hacer es tu conciencia y tu compromiso con los sonorenses. ¿Qué relación vas a tener con Claudia Sheinbaum, tú en lo personal? Porque recuerdo en el 2000 fuiste ahí un factor de unión también con Fox en el sentido de que sacaste las reformas del IMSS, de acuerdo, la trabajaste. Ya en el 2007 con Calderón todos recordamos el papel de los acuerdos y también se te veía como el vicepresidente de México. Sacaste muchas reformas, me consta a mí las reformas del Estado, es decir, fuiste cercano a ellos o siempre te has mantenido. También con Peña Nieto, ni se diga, por supuesto, también en diferentes capítulos. No hicimos todo lo que se llamaron las reformas del Estado, las reformas políticas, el Pacto por México. Sí, siempre te ha visto... Y le hice muchas modificaciones. Se te ha visto como operador, con el presidente en turno, como un operador. Constructor de acuerdos, Luis Alberto. Operador. Yo soy un gran constructor de acuerdos y esta no va a ser la última ocasión. Por eso vine a pedirle a los honorenses su confianza. Y me la dieron. Me la dieron para ser su senador. Seré su senador y lo representaré bien. Entonces, constructor de acuerdos, pero a la vez acuerdo y contrapeso. Claro que sí. Esa dualidad. Es que para eso sirve el Congreso. Lo dije desde el principio aquí contigo que me permitiste iniciar y hoy terminar esta campaña. Gracias, Luis Alberto. Lo dije que era muy importante el que no existieran diputados o senadores que no le cambiaran ni una coma a lo que envía un caprichoso presidente o presidenta. Que lo analicen, que no se sientan orgullosos porque son empleados del presidente. Yo no seré empleado de la presidenta. Habré de trabajar junto a ella cuando le convenga al país. Y cuando los honorenses me digan, eso es lo que hay que hacer, así funcionaré yo. No tengo más jefe que los honorenses. Que se olviden las presidentas o los presidentes de que pueden contar conmigo si no le conviene a México. ¿Qué esperas de Claudia? ¿Cómo ves a Claudia Sheinbaum? ¿Va a delinear un estilo personal de gobernar? No tengo ninguna duda. Nadie es copia de otro. Eso se dice en campaña. Quiero un copy-paste y otras cosas más de Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que tiene su personalidad propia y, por cierto, más firme. Y la veo mucho más educada. Más consciente de muchas situaciones. Menos demagoga. Creo que ella sí está convencida de que el estudio de los problemas puede encontrar las soluciones. No simplemente la imaginación de las soluciones puede hacerse cargo de los problemas. Vamos. El actual presidente hubo muchas ocasiones, Andrés Manuel López Obrador, que tuvo más problemas para las soluciones que soluciones para los problemas. Él se imaginaba los problemas y luego las soluciones. Nosotros trabajamos al revés. Tenemos soluciones para los problemas que se van presentando. Es así como funcionan las cosas. Y eso es lo que vinimos a decirle a los sonorenses y a los que les agradezco enormemente la confianza de haber votado mi candidatura y darme un espacio en el Senado de la República. También se lo dieron a Lili Tellez, porque Lili Tellez era senadora. Malio, y con Sonora, ¿cómo va a ser tu papel de senador con el gobierno de Sonora o a Sonora? ¿Cómo te vamos a ver vigilante? ¿Te vamos a ver activo con Sonora? ¿Qué, Malio, vamos a ver para Sonora? Yo soy un hombre que considero que acabadas las elecciones, que las he vivido muchas y que algunos discutían que no vendría a ser campaña por tierra. Y lo hice todo terreno, visitando mejor que nadie a todos los municipios, a todos los grupos sociales y a todos los grupos de interés, escuchándolos, después denunciando y después proponiendo soluciones. Creo que se acabaron las discusiones y todos nos tenemos que poner a trabajar, porque las cosas no están bien en Sonora ni en México. Si eso significa que tenemos que hacer acuerdos, claro que sí. Cuando uno representa a Sonora en el Senado o en la Cámara de Diputados, no es para negar que exista un gobernador. Aquí hay un gobernador. Y eso se llama Alfonso Durazo. Y estoy seguro que quiere hacer bien las cosas. A lo mejor no le salen en ocasiones, pero las quiere hacer bien. Si es para eso que uno tiene que acordar, aquí está mi mano amiga. Amiga de los acuerdos, más que de los políticos. De tal suerte que podemos trabajar en beneficio de Sonora. Claro que sí. Claro que contarán conmigo. Como también tengan la seguridad de que cuando las cosas no se plantean bien, y creo que la seguridad pública en Sonora no está bien, tendrán a alguien que los denuncie y alguien que les exige y los presione. De tal suerte de que no se sientan que tienen todo y que son dueños, que son dueños de la situación. No son más que un gobernante, no somos más que un legislador. No somos dueños de la situación ni de la voluntad de los sonorenses. Vas a señalar cuando se tenga que señalar y acordar. Ya lo ando haciendo. A mí no se me va a olvidar que hay opacidad en lo que le llaman el tren fantasma. No se me va a olvidar de que hay una mega planta de energía solar en Puerto Peñasco, que no sabemos a quién va a beneficiar. No se me va a olvidar que tenemos una carretera que no va a ningún lado de Guaymas hacia Chihuahua, pero que es interminable y que han inaugurado dos veces, pero que todavía no terminan. No se me va a olvidar que está abandonado el campo mexicano y el campo sonorense sufre. No se me va a olvidar que faltan medicinas en los hospitales, que no hay atención médica. Eso lo vamos a denunciar constantemente. Regresarles guarderías que necesitan las madres de familia, las escuelas de tiempo completo. Lástima que no tengamos mayoría para conseguirlo, pero sí vamos a exigir que lo dimensionen. A México no le está yendo bien. Hagamos cosas que nos saquen adelante. Con Antonio Cesarán, por último, ¿cómo sería la relación también? También de mucha colaboración. Yo lo saludo. Fue un triunfo también muy importante y premio a su trabajo, bien hecho en la capital de Sonora. Confío también de que algunos otros amigos que todavía el miércoles están en su conteo, como Ernesto Gándara, puedan salir adelante. La verdad, merecemos un representante como él en el Congreso. Y algunos otros más que también ganaron en sus espacios, ya sean de un partido o de otro, que podamos trabajar juntos para Sonora. Soy un hombre, sí, de lealtades, pero también soy un hombre de trabajo y reconocimiento. De tal suerte de que a estas alturas de mi vida lo que ando buscando es que a Sonora le vaya bien. Mario Fabio Beltrón es senador de Sonora, senador electo, exgobernador de Sonora. Ya lo escuchó usted. Estamos en contacto. En contacto con el Fabio. Gracias, Luis Alberto, por todo. Felicidades. Arriba, Sonora. Órale, aquí nos vamos a estar bien. Aquí nos vamos a estar bien.